Música Gente, a continuación les voy a mostrar la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La rueda de la forma No, 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 la atracción más peligrosa, lo más peligroso, lo más candente, lo más extremo Solo personas que de verdad hayan estado en estos deportes extremos pueden sobrevivir, se los voy a enseñar Música Pero eso no era todo mis negros, así es, sí, lo sé, estoy, vean mi trasero, ¿no? Estoy en la cama porque me acabo de despertar y dije, la voy a editar, pero eso no era todo, ¿sí? Había un juego mucho más extremo, un juego que decía, oh, Dios, eso sí es demasiado extremo Así que lo que van a ver a continuación son niños valientes, ¿ok? Solo los niños muy, muy, muy valientes se meten en ese juego Así que vamos a verlo Pues aquí ando, estoy echando, estoy haciendo del baño Y pues, están buenos los baños, ¿no? Están buenos, no sé, creo Ya hice el ejercicio Chequen esto Pues así es mis amigas Espero que me escuchen bien porque ya no hay nada de audio en esta parte Se me olvidó hablar Bueno, la verdad es que había un grupo de gente atrás de mí Y me dio pena estar hablando como idiota hacia la cámara Y ya, lo que les quería decir es que estuve muy cagado este día Todos los animales estaban sueltos por el zoológico, era una locura Ibas caminando y veías un pinche venado Y decías, wey, no mames, es un venado, nos va a matar Pero los venados no matan Así que, estuvo muy cagado el día La verdad, todo eso ocurrió en un solo día Y siendo sinceros, los videos que tenía ya para esta semana Ya no tenía videos, así que dije ¿Por qué no traerles este vlog? Para que vieran un poco lo que hice con mi novia en estas vacaciones Eso fue hace como una semana De hecho fue creo que hace una semana, el miércoles de la semana pasada Así que ya todo lo que resta mis niggas del video que están viendo Yo me estoy viendo aquí en la esquinita Es el animal Luego vimos al jaguar negro que estaba muy cabrón Que era la atracción principal Fuimos al zoológico de Chiapas Saben que estoy en Chiapas Porque, bueno, estoy en Chiapas Y quise llevar a mi novia al zoológico porque estaba muy cagado Me habían llevado de chiquito Y recuerdo que ver todos los animales Que van, lo chingón es eso Que todos los animales van Como les digo, tú vas caminando Y de repente te encuentras un pinche chango Un cocodrilo Bueno, no, no se crean Obviamente no Solamente te encuentras animales que están domesticados Y que son cagados Como vieron en pantalla El primero era, creo Era, es un ave rara El primero que tenía su trompa amarilla Luego, no me acuerdo que otra cosa vimos Ah, luego era como un super cerdo increíble Y al principio del video Cuando les dije chequen esto Que afoco a un animal Es un oso hormiguero Y ahí había cientos de osos hormigueros Por eso es lógico Y lo quería agarrar Pero justamente cuando me acerqué Corrió Y dije, maldita sea Así que, bueno Espero les haya gustado el vlog Corto Pero espero les haya gustado Para que no me extrañen Ya saben que me pueden seguir en mi Twitter Arroba Talent MX Y cuéntenme cómo van ustedes en vacaciones Yo ya regreso el lunes El lunes regreso volando a México Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video